con su permiso diputada presidenta y con el permiso de la señora Marcela Gorgón y de las mujeres de este gran estado de Coahuila que el día de hoy nos distinguen con su presencia agradezco a mis compañeras y compañeros diputados del grupo parlamentario general Andrés Seviesca del partido revolucionario institucional me permitan en su representación hacer uso de la voz para dirigirme a todas y todos ustedes en esta importante sesión solemne hoy es un día muy especial para la sexagésima primera legislatura el ver reunidas a tantas mujeres de los diversos municipios de nuestro estado que desde sus trincheras trabajan sin descanso para buscar mejores condiciones de vida nos llena de orgullo y satisfacción pero aún más de un gran compromiso que tiene que ver con diseñar la agenda de género en el tema de igualdad no discriminación y violencia en todos sus apartados el día de mañana ocho de marzo se conmemora el día internacional de la mujer una fecha que instituyó la onu a partir de mil novecientos setenta y cinco recordando el trágico suceso en una fábrica textil de nueva york en el que murieron ciento veintinueve mujeres que solicitaban mejores prestaciones laborales y mayores oportunidades de desarrollo cuando empezamos a construir este pronunciamiento me pregunté por dónde debemos iniciar para hacer un recuento claro de esta importante fecha y creo que de eso se tratan las conmemoraciones de detenernos por unos instantes y hacer un llamado a la sociedad para decir aquí es donde estamos paradas y estos son los retos que debemos enfrentar en los próximos años primero debemos conocer nuestras luchas de avances en materia de igualdad porque no es posible defender lo que no se conoce no es posible abanderar lo que no se ha hecho propio no es posible continuar avanzando si de este tema no hacemos un asunto personal un día es muy poco para celebrar una lucha constante diaria y sin descanso un día es muy poco para reconocer la participación de las mujeres en la construcción de la familia y en la conquista del mercado laboral si bien es cierto que nos falta mucho por hacer en temas como violencia política violencia obstétrica acoso callejero también es cierto que Coahuila se ha destacado a nivel nacional con acciones vanguardistas en materia de género una de esos casos es la creación y operación de los de los centros de justicia y empoderamiento para las mujeres la publicación de la ley de igualdad entre hombres y mujeres y su reglamento la ley para promover la igualdad y prevenir la discriminación la reforma a la ley de acceso de las mujeres una vida de libre de violencia entre muchas más ahora es el momento es el tema de este año que la ONU mujeres designó para visibilizar a las activistas rurales y urbanas y con esta frase de ahora es el momento es también para los las y los legisladores de aprovechar el espacio para avanzar en políticas públicas y comprometernos con las mujeres de Coahuila para atender todas las iniciativas ciudadanas que vengan a fortalecer la agenda me queda claro que nunca vamos a poder volar tan alto a menos que nos apoyemos los unos a los otros a lo largo de mi vida he aprendido que si deseas algo tienes que persistir resistir e insistir para lograr tus objetivos he aprendido en la vida a que tienes que levantar la mano para que te vean y alzar la voz con fuerza para que te escuchen decir yo puedo yo debo yo quiero y cuando logras rebasar estas barreras entras un mundo muy interesante que te convierte en una mujer empoderada después de 65 años ya estamos en el camino de la paridad debemos de dejar a un lado el pasado tormentoso para entrar de lleno al presente de oportunidades y hagamos oídos sordos a quienes tratan de desmeritar esta lucha porque este tema no es una moda es de siempre no es una ocurrencia es congruencia porque no es una chiflazón nos respalda la razón y por supuesto que no es una concesión es el derecho legítimo que tenemos las mujeres por alcanzar la igualdad de oportunidades un momento cumbre que marcó para siempre la la historia de las mujeres mexicanas fue el once de octubre del dos mil trece ese día nuestro presidente enrique peña nieto confiado en que para mover y transformar a méxico las mujeres jugaban un papel fundamental firmó la iniciativa de reforma que obliga a todos los partidos políticos para que el cincuenta por ciento de sus candidaturas fueran mujeres sabemos quienes estamos aquí que existen personas que expresan que eso del empoderamiento es sólo un capricho y que pronto se nos va a pasar yo les digo que lo del empoderamiento no es una capricho es una urgente necesidad que el significado de esta palabra para todas nosotras las mujeres es más espacios más libertad más retos más esperanza pero sobre todo es respeto a nuestros derechos políticos económicos sociales culturales y laborales y no importa y no importa cuánto nos tardemos en conseguirlo porque somos conscientes que los cambios no llegan por decreto hay que trabajar muy duro y con enorme tenacidad para conseguirlos nadie más que una mujer puede defender con tanta pasión y vemencia un tema de mujer nadie más que una mujer conoce muy a fondo su problemática lo que nos debe de importar es que nuestra lucha no ha sido en vano abramos la puerta a las nuevas generaciones de mujeres jóvenes integremos las sabemos que para triunfar hay que sumar y si sumamos avanzamos y si avanzamos progresamos si algo caracteriza a la mujer de coahuila es su firmeza valentía y capacidad de hacer todo lo que se propone a ti mujer madre esposa hermana abuela amiga compañera aliada activista sigue la lucha aunque todos piensen que llega un momento en que la abandonemos detrás de cada logro hay un desafío nunca dejes de ser tú misma se fuerte se invencible se libre y recuerda que aunque se nos canse el cuerpo aunque nuestra cabeza no de para más saquemos esa fuerza de nuestro corazón esa fuerza de mujer que nos hace únicas que nos dice que aún tenemos mucho que aportar y con esa gran fuerza estoy segura que seguiremos transformando nuestro estado de coahuila que no se nos olvide compañeras todos los derechos para todas las mujeres todo el tiempo por su atención gracias es cuanto diputada presidenta aplausos 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 aplausos